Buenas, buenas, mi gente de OG New York. Bienvenidos a su canal favorito. Y mis OG con ustedes, Ubaldo Soto, Raf, él es una super sensación de los Angels de Anaheim. Mi gente, Ubaldo Soto fue el jugador más valioso como lanzador en la Dominican Summer League. Es decir, fue el mejor lanzador en el verano en la República Dominicana. Una super sensación, promete para hacer todo un Grandes Ligas. Disfruten aquí de esta nueva sensación de los Angels de Anaheim. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.